¡Vamos fuerte! ¡Oh, oh, caja, caja! ¡Oh, oh, caja, caja! Pues mira, afortunadamente tengo la experiencia de haber realizado un proyecto con chicos y los cambios notables en su comportamiento y en su desempeño fueron bastante buenas. Estos ejercicios de respiración te van a ayudar a que todo tu cuerpo esté oxigenado, tus células se manifiesten de forma fabulosa, tus órganos sean felices y entonces pues no te vas a estar enfermando y vas a estar al 100% para todo lo que tú desees. Vamos a ver si aguanta en el minuto. ¡Nadie lo ha aguantado! Puede ser la excepción. A los 10 ya tengo desmayados, ya tengo tirados. No se preocupen del servicio médico. Y en el caso, por ejemplo, de los docentes, el nivel de estrés llega a disminuir ya que al respirar tu cuerpo libera en lugar de la hormona del estrés, que es el cortisol, libera la hormona de la felicidad, la serotonina o la dopamina, lo cual te tranquiliza y te hace que tu mente esté relajada y tu cuerpo también. Y eso te permite estar más fluido en tu quehacer diario. Fera Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2024 Palabra de Maestro